En este video mostramos la instalación de un sistema de sellado de la base de un tanque utilizando Belsona 3111. Este sistema de sellado Belsona ayuda a reemplazar los sellos defectuosos en la base del tanque, detiene la penetración de agua y protege debajo del tanque contra la corrosión de fisura. Al instalar un sistema de sellado se puede prolongar la vida útil del tanque y reducir el riesgo de demolición y reemplazo que a menudo se asocia con altos costos. El sistema ofrece una instalación fácil, segura y rápida. No requiere herramientas especializadas ni de trabajo en caliente. En los próximos minutos aprenderá cómo llevar a cabo esta aplicación con éxito. Primero, prepare la superficie eliminando cualquier masilla suelta, sellador y material de la reparación anterior. El anillo anular ligeramente corroído se puede preparar manualmente con herramientas de mano. La base de concreto deteriorada también debe ser desgastada para eliminar todo el material suelto. Define el área de reparación utilizando cinta. Prepare el área de aplicación usando el acondicionador del Zona 3921. Mezcle bien la base y el solidificador y aplique el material mezclado al anillo anular preparado y la base de concreto con una brocha. Una vez que el acondicionador esté seco al tacto, inserte una varilla de respaldo en el vacío entre el tanque y la base de concreto. Esto ayudará a evitar que el sellador penetre debajo del tanque. Aplique cinta puente sobre la junta de la base del tanque. Define el área de reparación con una cinta para la aplicación del recubrimiento. Belzona 3111 es una membrana flexible diseñada para impermeabilizar techos, bases de tanques y otras estructuras. Es fácil de aplicar con una brocha o rodillo y se utiliza mejor con la malla de refuerzo Belzona. Piezas premedidas o precortadas de malla de refuerzo pueden aplicarse con la primera capa del recubrimiento o incrustarse en ella mientras aún está húmeda. Las piezas precortadas de la malla de refuerzo no deben estirarse ni arrugarse y deben colocarse para seguir el contorno de la superficie. Una vez que la primera capa esté seca, aplique la segunda capa de Belzona 3111. Todas las perforaciones y áreas no humedecidas previamente deben cubrirse y rellenarse completamente con la segunda capa para producir una película continua e intacta. Retire la cinta y deje secar el recubrimiento. La instalación del sistema de sellado de la base del tanque de Belzona ahora está completa.